Bueno, es el fin del año y saben lo que significa, es hora de evaluar la actuación de mis personajes Pero no esperen mucho de estos personajes, los creen muy, muy rápido, así que son un poco estúpidos Llegué una hora tarde y no pudiste decirlo antes de que yo llegara Pude hacerlo ¿Cómo calificarías tu actuación este año? La calificaría para mayores de 13, por esa vergonzosa ocasión que tuve que tragar mierda con mi esposa ¡Ya sabes, caca! ¿Y cómo crees que te fue este año, Blaine? ¿No viste mi serie? Yo salvé al mundo, hermano ¿De un desastre que tú creaste? No sé de qué me estás hablando, yo no creé nada, yo me ahogo en ese lago de vaginas, loco ¿Qué carajos es esto? Me diste una gran porquería Solo es perrier Se pronuncia perrier No, así no es No te molestes, esta cosa está horrible ¿Te convertiste en presidente este año? Lo hice, sí, y tú sigues haciendo videos para YouTube No, se trata de mí Ahora lo es No, no lo es ¿Qué sí? ¡No! ¡Sí! ¡Seguridad! ¡Que se jode tu seguridad! ¡Y ahora son queer sexuales! Dirías que das miedo Tú dime No, no lo das Ah, jódete ¡Jódete! ¡No jódete! Podría entrar un gol de campo entre tus dientes Y ese fue un golpe bajo Tenga tía que te ging it . ¡No! ¡Muctor! ¡Muctor! Gracias por ver el video.